Aquí y ahora miércoles 18 de marzo Antes de rezar Busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración Lee despacio el Evangelio del Día Para prepararte puedes decir alguna oración que te conecte con Dios Por ejemplo, ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir, sino a dar plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseña así a los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Para profundizar en la oración No he venido a abolir, sino a dar plenitud Jesús, tú mismo hablaste en el Antiguo Testamento a través de la ley y de los profetas Leyendo la Biblia, reconozco los signos de tu amor durante toda la historia Hoy, quiero recordar y escribir todas las muestras que he recibido de tu ternura a lo largo de mi vida El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Jesús, a veces me cuesta entender y obedecer todas las normas que me ponen No puedo salir de casa Me tengo que lavar las manos mil veces Me pasa también con tus normas Me cuesta cumplir algunas Ayúdame, por favor, a entender que la ley está puesta como signo de tu amor para mi bien Será grande en el reino de los cielos A veces, pienso que me quieres transformar durante esta situación Que una vez que pueda volver a la calle, seré más grande, más virtuoso, más santo que cuando entré en la cuarentena ¿Cómo me estás transformando durante estos días, Señor? Acabando la oración Puedes pensar un propósito para el día de hoy Pide al Señor su gracia para cumplirlo No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti Y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo